Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Irene Álvarez. En este capítulo 4 estudiaremos los recursos naturales y situación ambiental en el Ecuador. Vamos a conocer la explotación de recursos no renovables y la explotación de recursos naturales renovables e impactos ambientales. Recursos naturales del Ecuador El Ecuador es un país privilegiado en la dotación de recursos naturales debido a su posición geográfica en la zona ecuatorial, la presencia de la cordillera de los Andes, la influencia del Océano Pacífico y de la cuenca amazónica. Estos factores facilitan la existencia de una gran variedad de ecosistemas. El país posee una cantidad importante de recursos no renovables como minerales y petróleo, que forman parte de la economía ecuatoriana. Antes del descubrimiento y explotación de petróleo, la economía ecuatoriana se basaba en la producción primaria, sobre todo en el agroexportación de cacao y banano. El petróleo El principal recurso de producción del Ecuador es el petróleo, siendo la principal fuente de ingreso del país. Para la obtención del petróleo se necesita un proceso de refinación, el cual incluye el fraccionamiento y transformación para producir derivados tales como derivados básicos, los cuales comprenden la gasolina, el diésel y el gas. Derivados especiales como combustible de aviación, asfalto, solvente industriales, entre otros. La historia del petróleo en el Ecuador En 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, e inicia el denominado boom petrolero en el Ecuador. En el año de 1973, Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En 1989 se crea Petroecuador en reemplazo de la Corporación Estatal Petroler Ecuatoriana. En 1999 las compañías Texaco y Chevro se van del país dejando grandes daños ambientales y sociales irreversibles y problemas legales. Las explotaciones del petróleo en el Ecuador En el Ecuador se han dado explotaciones de petróleo en diferentes puntos de la costa y de la Amazonía ecuatoriana. Las principales provincias en donde se extrae petróleo son las provincias de Sucumbíos, provincia Pastaza, Morona-Santiago, provincia del Guayas y provincia del Napa. Las etapas del procesamiento del petróleo El procesamiento tiene varias etapas. Inicia con la exploración de yacimientos de hidrocarburos. Luego la explotación, que es la extracción del petróleo y gas del subsuelo. Después se procede a la refinación, que es la fase donde el crudo se transforma en combustible. Posteriormente se hace el almacenamiento y transporte para finalmente hacer la comercialización. El Ecuador exporta petróleo crudo en barriles sin procesarlo. Las refinerías del petróleo En el Ecuador para 2016 existen cuatro refinerías de acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador. La refinería La Libertad es la primera refinería del Ecuador construida en Santelena. La refinería estatal de Esmeraldas, construida entre 1975 y 1977, es una de las refinerías de mayor producción. Complejo industrial Shushufindi, en la cual están incluidas la refinería Amazonas y la planta de gas Shushufindi, catalogada como una de las más importantes. La refinería Esmeralda es la que tiene mayor volumen de producción. En promedio en cada trimestre se procesa 13 millones de barriles en cada refinería. Daños ambientales Si bien el petróleo ha sido una fuente de ingreso para el Ecuador, la producción del crudo ha traído consigo algunos problemas ambientales debido al manejo inadecuado y a las características propias de la extracción. Los contaminantes de estas fuentes siguen presentes alrededor de los años, tanto en los suelos, aguas subterráneas, sedimientos y aguas superficiales en áreas de la concesión y persisten en el medio ambiente. Contaminaciones relacionadas por el petróleo La contaminación producida por las malas prácticas de empresas petroleras ocasiona profundos efectos en la población que habita en el área de la concesión, causando daños a la salud como resultado de la exposición a contaminantes de los campos petroleros, como el cáncer, abortos espontáneos, daño moral, social y económico a los pobladores que habitan cerca de los pozos y estaciones. Además, han afectado el territorio, alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas. La contaminación afecta de una manera diferente a las plantas que a los animales y a los seres humanos. Minería a pequeña y gran escala El surgimiento de la minería tiene sus orígenes en la década de los 70, con la explotación de oro en la zona de Portovero y Zaruma. En la década de los 80, debido al incremento de los precios del oro, se realizan explotaciones en Ambija y en Ponce Enríquez. Esta explotación se realizó en organizaciones de pequeños mineros, formando cooperativas para su manejo. Para el año 2000, la pequeña minería se hace de otros materiales como el mármol. Otro mineral importante es la plata, cuya producción comienza a superar la tonelada anual después del año 2010. La producción minera del Ecuador tiene en gran parte de la pequeña industria. La minería en la actualidad En los últimos años se define el dominio del Estado sobre minas y yacimientos, y se establece a los recursos naturales no renovables como de propiedad del Estado. Por este motivo, la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. El Estado para la extracción minera realiza concesiones a empresas extranjeras para la explotación de oro, plata, cobre o materiales para la construcción. Esto con la finalidad de atraer los capitales hacia el país y aprovechar sus riquezas materiales. El 13 de febrero del año 2015, mediante decreto ejecutivo 578, se crea el Ministerio de Minería en el Ecuador, siendo esta Secretaría del Estado el ente rector y ejecutor de la política minera. Impactos ambientales en proyectos mineros Tenemos el impacto atmosférico, que es el impacto producido por la emisión de gases en la atmósfera, y polvo producto de la maquinaria, perforaciones, tronaduras y el transporte para el acopio del material. Encontramos el impacto de ruido y vibraciones. Este se produce por las actividades de tronadura y excavaciones. El impacto ambiental sobre las aguas Para los distintos procesos de la minería, se necesitan grandes cantidades de agua, y en muchos casos los residuos son desfogados en ríos. Impacto ambiental sobre la flora y la fauna La minería produce la disminución de especies de flora y fauna, debido a la utilización de grandes extensiones del territorio para la exploración y extracción de los minerales. Además, la contaminación del medio ambiente El impacto de la minería sobre el valor paisajístico del lugar Este se ve reflejado en el impacto visual al existir una deforestación de la zona y de los depósitos de los desechos que acumulan en la zona. Conceptos importantes en minería Minería artesanal hace referencia a los emprendimientos unipersonales de las actividades familiares y domésticas sobre la extracción de minerales realizados en áreas libres, utilizando maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción. La pequeña minería se realiza en los yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas y de materiales de construcción en forma directa. La mediana minería son aquellas que, en razón del tamaño de los yacimientos, el tipo de sustancias minerales metálicas y no metálicas han cuantificado reservas que permitan efectuar su explotación. La minería a gran escala es aquella que supera los volúmenes máximos establecidos. Los tipos de explotación minera en Ecuador Encontramos la minería subterránea, actividad de explotación minera en el interior de la tierra a través de túneles. La minería de superficie, que es la explotación desarrollada sobre la superficie terrestre. La minería aluvial se refiere a las actividades de explotación minera realizada en riberas o ríos. La minería por paredones es un método de explotación de carbón en fajas delgadas. La minería de pozos de perforación hace referencia a la perforación del suelo en busca de la extracción de combustible. Y la minería submarina o dragado es la actividad minera de la obtención de materiales situado bajo el océano o ríos. Gracias por su atención, que tengan un buen día.